Es un día importante en la medida en que cada día se llena de actos cotidianos, pero la firma de un convenio que lleva bloqueado más de siete años, casi ocho, es motivo de satisfacción, ¿no? Satisfacción de hacer cosas que no son fáciles. O sea, para firmar este convenio hay que tener bastante coraje de haberle echado muchas horas y bastante imaginación y al final hacer cosas difíciles. Por eso quiero agradecer especialmente a los negociadores el esfuerzo que han hecho, particularmente a mis compañeras y compañeros, que es una negociación compleja, pero que es muy importante, ¿no? Porque es un convenio sectorial de ámbito estatal que fija una cierta unidad de mercado, en la que estamos muy necesitados en tantas cosas, pero en relaciones laborales también. Y no hablo solo de salarios, hablo también de otras condiciones y fundamentalmente de algo que es un reto para la economía de este país y es que un sector como el de las CIC y también el de estudio del mercado que aportan, que tienen que aportar las mejoras de productividad y modernización a las empresas tengan un marco homogéneo. Gracias. 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 Gracias.